Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Yo creo que esta parte de que si antes no se tomaba en cuenta a los jóvenes y ahora sí, es una gran mentira, Chano. Y se defienden posturas. La agrupación de ustedes y diez iguales que han pasado por este foro, todos dicen vamos a actuar, vamos a actuar, no vamos a juzgar, vamos a... o sea, las palabras son las mismas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.